Al fin llegamos Lo que nuestro amor duraría Pero hoy Aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tan solo con mirarte Se estremecen los hilos de mi alma Solo con amarte Daría mi vida en un instante Yo sé que nadie Pensó que nuestro amor duraría Pero hoy Aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo dueño de tu corazón Tú y yo Tú y yo sigues siendo tú Tú y sigues siendo tú Tú y sigues siendo tú Tú y sigues siendo tú Gracias por ver el video